El mundo sigue y no sabemos cómo. Por eso hoy vamos a hablar con Darío Stahlreiber, filósofo sobre este momento que nos toca vivir y cómo lo estamos atravesando. En este contexto tan particular que estamos viviendo, queríamos charlar con vos y empezar preguntándote sobre cómo nos acomodamos en este tiempo sin tiempo. Creo que la detención del tiempo, digamos, obviamente nos permite movernos un poco de los lugares en los que estábamos acostumbrados en lo que es la normalización cotidiana de la vida. A mí me resuena fuerte una frase de Shakespeare en Hamlet que dice que el tiempo está fuera de quicio. Dice Hamlet cuando ve al fantasma de su padre aparecer. Y entonces lo primero que piensa es que hay algo del tiempo que está desquiciado, fuera de quicio en el sentido de desencajado, como que fuera de eje. Y sobre todo porque ve a un fantasma. Yo creo que hay algo en nuestra normalidad que está directamente ligado al modo en que percibimos el tiempo y por eso, como Hamlet, como el tiempo está fuera de quicio, nos volvimos fantasmas en algún sentido. Y un fantasma no se acomoda justamente, está desacomodado todo el tiempo, está en busca de algo que no sabe todavía qué es. El fantasma está tratando de encontrarle un sentido a esa zona de intermitencia en la que quedó arrojado entre la vida y la muerte. Yo creo que estamos en algo de eso, en una situación medio fantasmagórica, de no todavía entender dónde tenemos que acomodarnos. Porque el tiempo es otro. Y yo creo que no hay que apurar, hay que ver qué se abre. Creo que no podemos pensar al tiempo en términos secuencial. O sea, no sabemos cuándo termina la cuarentena. Eso nos quita, es como un partido de fútbol que uno no sabe cuándo termina. Entonces no puede repensar las energías, los esfuerzos. No puede planificar. Digo, planificar tiene que ver con la existencia de una idea de tiempo lineal. Y ahora el tiempo está detenido. Entonces, nada. Es una posibilidad de desacomodarnos. Yo creo que hay pocas oportunidades como esas en la vida, y más en la vida social. Creo que es de estos acontecimientos que nos golpean en un lugar raro. Y teniendo esa posibilidad, me parece como que hay que experienciarla y ver qué pasa. No vamos a salir indemnes, y no tengo apuro por acomodarme. Menos pensando en el futuro. O sea, me parece que es más para pensar este presente con toda su novedad, y no estar pendiente de ver qué pasa después. Porque por ahí hasta se disuelve la idea previa que teníamos de ese después. Antes, teníamos mucho más marcada la división entre, por ejemplo, ocio y producción. Salíamos afuera, producíamos, volvíamos al hogar, seguíamos produciendo, trabajando remunerado, ocio, o el ocio afuera y el trabajo adentro. Digo, esas departamentalizaciones. Hoy, en este presente, en este domingo eterno, como vos dijiste en una entrevista, ¿qué pasa con esa necesidad de producción, o esa imposibilidad del ocio? Y está todo explotado, ¿no? Lo que pasa que, digamos, todo depende para mí de la previsión del fin de la cuarentena, que hoy por hoy es una previsión imposible. Una cosa es que esto dure hasta dentro de una semana, y otra cosa es que dure tres meses más. Si dura una semana más, me parece que, digamos, lentamente la cosa se va a ir normalizando, como en muchos otros momentos, y la cuarentena, digamos, quedará como un recuerdo importante, pero no va a haber como socavado las bases de nada. Ahora, si esto dura tres meses más, ya es otra realidad, ¿no? Y ahí, como esta indistinción que vos marcás, ya va a ir para otro lado. En términos filosóficos mundanos, filosóficos mundanos, te diría, y más existenciales, ¿sí? Tipo, ¿cómo yo Darío, yo Belén, me banco la suspensión de la productividad? Digamos, ya tiene que ver con una cosa como más, viste, más singular, de cómo cada uno la lleva. Hay gente que no se banca este estado así como de letargo, entonces se vuelve hiperproductivo en las pelotudeces diarias de su hogar, ¿no? Y entonces arma planillas, divide trabajo, o sea, arma la división del trabajo familiar, volviendo a formatos precapitalistas, donde los niños tienen que hacer ciertas tareas, y uno lo que busca es como no perder justamente el dominio sobre el tiempo. Es increíble que el ser humano crea que domina el tiempo, pero bueno, ese es el gran mito que nos viene alimentando en los últimos siglos. Entonces, armás un hogar productivo y es como que da lo mismo, o sea, te inoculás la productividad que perdiste en el afuera. Los más arriesgados, nada, me parece que es una buena oportunidad para pelearse contra esos lugares normales, que aparte de Belén, históricamente los venimos cuestionando y decimos cuándo vamos a salirnos de la enajenación cotidiana. Bueno, ahora estamos salidos de la enajenación cotidiana y lo que pedís es más enajenación, es increíble, es como volver a ese lugar. Entonces, obvio que te desestabiliza, te angustia, es muy probable que el que se la juega a fondo en esa introspección jugada que se genera con este Estado no salga igual. Yo creo que van a pasar muchas cosas, no solo a nivel político-social, sino van a explotar un montón de parejas, van a explotar un montón de vocaciones, van a explotar un montón de identidades, y está bueno que explote, ¿no? Porque es justamente en ese lugar de lo personal donde se juega lo político, históricamente. Por eso me parece que es una buena oportunidad. Entonces, ¿en cierto punto sos un poco optimista? No, cero, cero. O sea, lo que pasa es que el optimismo, yo lo planteo, digamos, como situaciones de salvataje individual, por eso te decía, de lo que vos, yo, podemos hacer. Ahora, en términos sociales, me cuesta ser optimista. Digo, porque también veo que la cuarentena lo que ha generado es como una fuerte, digamos, remisión al individuo. Como que lo increíble de esta cuarentena es que al mismo tiempo, digamos, que el individuo como categoría colapsa, se ve totalmente arrasado, primero por un virus, y después por la imposibilidad de que nadie solo pueda resolver nada de lo que le pasa, algo que es evidente, pero que, digamos, el individualismo se basa en que desde la posición soberana del individuo se pueden establecer lazos en función de mi propia necesidad, deseo, lo que sea. Todo eso está de algún modo implotado, pero, sin embargo, al mismo tiempo, lo que provoca esta implosión es una búsqueda del individuo, digamos, por volver a, digamos, a ensimismarse y a recuperar ese poder. Entonces, fíjate que, en general, las reacciones lejos están de pensarse en términos del otro, de los que menos tienen, o sea, no, yo no veo un espíritu, como suelen decir, de solidaridad, o de la sociedad, digamos, pensando en sus prácticas en términos del bien común, yo veo como, más que nunca, como una especie de naufragio, digamos, del Titanic, todo el mundo aferrado a su propia salvación y, obviamente, en el piso del Titanic que le tocó, ¿entendés? Entonces, el aislamiento nos exige a todos quedarnos en nuestras casas por igual, pero las casas no son todas iguales. Ahora, eso se los oslaya, digamos, porque incluso hasta hay un regodeo público de mostrar esta igualdad jurídica que a todos nos exige comportarnos del mismo modo y todo el mundo se caga en que en los hogares las diferencias, las desigualdades sociales de las que ya veníamos, digamos, hoy se potencian, ¿no? Y es mucho más fuerte el espíritu de delación o de, digamos, de enojo con los sectores, por ejemplo, más desventajados de cómo, no sé, la gente en la villa no cumple la cuarentena. Es más la bronca de que el tipo que vive en la villa no cumple la cuarentena que el de pensar que en una villa es realmente muy difícil vivir confinado un mes 10 personas en 20 metros cuadrados, ¿no? Hay algo de eso que me hace pensar como que la cuarentena lo que hace es sacar lo peor de lo que ya éramos, ¿no? y no que se produzca una especie de conversión benigna donde a la gente se le despierta el buen corazón. Creo que esta cuarentena demuestra que el corazón no es más que un órgano distributivo de sangre. Esa era mi pregunta que tenía que ver con esto, con si frente a esta situación extrema algo nuevo surge o muestra más de lo mismo de lo que somos exagerado. Ni hablar. Sí, tal vez más que exagerado muestra lo que somos y que ya somos exagerados, pero estamos todo el tiempo anestesiando y atemperando y haciéndonos los buenos, ¿no? Digamos, Nietzscheanamente te diría que todo el tiempo estamos como elaborando esas grandes categorías como el bien, la amistad, el amor, la felicidad, con el objetivo de atemperar un poco esa conciencia que tenemos de que, digamos, nada, del ego, ¿no? De la prioridad de uno mismo. Yo creo que esto potencia en ese sentido, evidencia, como que la persona jodida, digamos, muestra su jodidez y la persona que ya venía siendo de alguna manera, no sé, altruista, por llamarlo así, o copada en algún sentido, va a seguir siéndolo, me parece que la cuarentena no está generando conversiones. Quiero usar ese término porque siempre, ¿no? Hay como también una asociación medio apocalíptica de la cuarentena y las conversiones, ¿no? Hay toda una narrativa religiosa que está muy pregnante en el análisis de lo que nos está pasando, ¿no? Pero bueno, yo descreo de ese optimismo y sí pienso también, yendo a tu pregunta, por otro lado, como que ya había una predisposición social a este tipo de disciplinamiento y de formato de confinamiento y después viene el virus y obviamente la sociedad lo espera ya seteada de ese modo, o sea, a veces olvidamos, algo que parece una pelotudez pero que para gente de ciencias sociales es clave, que una cosa es la pandemia y otra cosa es la cuarentena y se mete todo en la misma bolsa tipo pandemia o cuarentena? No, pará, digo, la pandemia es la pandemia, la cuarentena es una de las formas que hemos encontrado desde el punto de vista del ordenamiento social para reaccionar contra la pandemia tomando ciertos criterios como prioridad por sobre otros. Ahora, la reacción podría haber sido de múltiples otros modos, se eligió este y no digo que esté mal, que esté bien, digo, no es el único, o sea, salgamos de esa unilinealidad porque entonces no nos permite pensar qué otras alternativas hubiéramos podido encontrar porque tal vez en el derrotero de esta cuarentena infinita terminamos moviendo para otro lado, pero, ¿viste? Es como si no pensar, es, a mí, o sea, le escapo en general a las unilinealidades en lo social porque es como pensar que no hay otra alternativa que esta, como pensarlo en términos de necesariedad y siempre es importante en la ciencia social pensar todo para mí en términos de contingencia y por qué una de las formas posibles se termina imponiendo como si fuera la única, no es la única la cuarentena, que no visualicemos otras más efectivas, nada, es otro problema, digo, desde un arco ideológico diferente, por ejemplo, todo este debate de si es más importante la salud o la economía, es un debate que nosotros como que todos tomamos partido en términos generales por una postura, pero hay otras posturas, o sea, yo ni en pedo tomaría una postura de que es más importante la economía que la salud, pero la puedo pensar como que es una alternativa distinta y como esas hay más, ¿no? Entonces me parece que está bueno de construir ese eje causal, ¿no? Y en esta alternativa que adoptamos nosotros de este tipo de cuarentena en Argentina propiamente, ¿hay algo particular que vos veas de esta tensión individuo, comunidad, ¿no? Como este liberalismo, Estado más presente, digo, ¿hay algo particular de nuestra cultura política, cultura social que vos veas? Y el peronismo, ¿no? Es como lo nuestro es siempre lo mismo, me parece que hemos visto por lo menos en las primeras semanas una, una, digamos, luna de miel, por decir así, de la política como que, este, ha logrado, este, consensuar medidas, ¿no? Y, este, con un apoyo colectivo, me parece que, digamos, hubo una rápida reacción del gobierno y hubo un consenso social importante, llamo consenso social a todos los sectores que apoyaban a este gobierno, que lo siguen apoyando, me parece que, en ese sentido, la particularidad de que este gobierno sea nuevo le dio un hándicap único, ¿no? Digamos, mucha, mucha confianza que todavía, digamos, venía teniendo porque no habían cumplido ni 100 días de gobierno. y, sobre todo, la oposición con cargos de, digamos, de gobierno, o sea, los gobernadores, opositores, pero que tienen una función ejecutiva claramente alineados. Me parece que eso, este, marca una diferencia con otros países muy fuerte y, este, hoy por hoy, podemos decir, le dio al gobierno también, este, una interesante, digamos, este, carácter de eficiencia, porque por ahora viendo los números parece que todas las medidas fueron a favor. Eso en términos, si querés, de la particularidad de nuestra cultura política, uno podría decir que si esto le agarraba a un gobierno en la mitad de su mandato o sobre el final, por ejemplo, imaginate que esto le hubiera surgido a Macri sobre el final de su gobierno, probablemente, digamos, los acuerdos hubiesen sido distintos, ¿sí? Sin saber que hubiera pasado, pero, digamos, no, en ese, yo me corro no por Macri o porque, este, el gobierno de Macri no hubiese apostado al Estado, no sé, digo, lo que sé es que, obviamente, este, las relaciones de equilibrio político hubiesen sido otras. Yo en ese sentido creo que, digamos, esto vos lo podés, la presencia del Estado, vos la podés justificar desde un campo transideológico, digo, o sea, esto no es el retorno de la socialdemocracia que evidencia la necesidad del Estado, o sea, lo podés leer así, pero digo, el liberal más acérrimo te va a defender que justamente el Estado, digamos, no tiene que intervenir ni tiene que gastar al pedo porque tiene que guardarse para situaciones como estas, o sea, estas situaciones anómalas son aquellas donde el liberalismo dice que el Estado tiene que intervenir, yo me acuerdo de los textos de Adam Smith, por ejemplo, que justamente postulaban que el Estado tiene que ser, tiene que cumplir dos funciones, por un lado, ser Estado gendarme, digo, hoy es eso, hoy la calle está plagada de policías, digamos, que son hoy los que ordenan la vida social, ¿no? una policía direccionada por la política, por suerte, pero no deja de ser tremenda la experiencia de ver la calle copada por las fuerzas de seguridad, ¿no? Y con una soberanía y un empoderamiento único, ¿sí? Y por otro lado el Estado tiene que intervenir, dice el liberalismo, justamente cuando hay una catástrofe natural, creo que dice Adam Smith, algo así, ¿no? Como de este tenor, digo, la pandemia justifica, de hecho, los liberales maduros te van a decir, no gasten plata del Estado al pedo, guárdenla para situaciones como estas, ¿no? Digamos, en la teoría, después en la práctica, o sea, no hay un liberal que se banque mostrar en su práctica los textos de Adam Smith en la espalda, ¿no? Bueno, desde ese lugar me parece que sí se van a redimensionar algunas categorías, me parece que de acá a muchos años nadie va a desfinanciar la salud pública, ¿no? Es como vos decís, bueno, por suerte, si algo sacamos positivo de esto, nadie se va a jugar a tanto, ¿viste? Y bueno, evidentemente hay una presencia del Estado diferente, también me parece que hay como un reposicionamiento de la idea de frontera nacional, que estaba como medio caduca, ¿viste? Está bueno lo que dice Preciado, ¿no? Que las fronteras no solo vuelven a ser nacionales, sino que cuando te das cuenta la frontera ahora es la puerta de tu casa y si esperás un poco más la frontera se vuelve el barbijo, ¿no? Hay como una... Eso es el miedo al que yo le tengo, ¿no? Que la frontera se vuelva cada vez más el individuo. El otro siempre fue el que contagia, incluso antes de la pandemia, imaginate ahora, ¿no? Por eso soy pesimista, no en un sentido snob del pesimismo, sino de... O sea, nada, yo todos los días me levanto y hago el esfuerzo por creer en Dios, o sea, y ser optimista. No puedo, lo busco y solo veo, como decía Serrat, la mancha en la pared, ¿viste? En el techo, la mancha en el techo. Ojalá, ojalá, digamos, la humanidad vive, pero para mí la humanidad va a ser mejor el día que deje de ser humanidad y está lejos, ¿no? De ese suicidio. ¿Hay algún aprendizaje, por lo menos, de lo político que crees que va a quedar? No sé, o sea, los que venimos como rompiendo las pelotas con esta idea de que frente a la crisis de la política tradicional, el único camino no es la antipolítica, sino que al contrario, el camino es eso que el feminismo nos ha mostrado en los últimos años con su lucha, que es la frase lo personal es político, ¿no? O sea, que el camino no es la antipolítica, sino la repolitización, al revés, o sea, la conciencia de que todo acontecimiento es político. Desde esa perspectiva, te diría, digamos, que obviamente ganan acá lugar los movimientos medioambientalistas, ganan mucho lugar todos aquellos movimientos que empiezan o que venían ya postulando que lo político se juega en el gesto cotidiano, íntimo, o sea, que la salud es un acontecimiento político, listo, de esa no volvés, ya, o sea, está clarísimo, digamos, hay que terminar de acomodar la noción, pero está claro que, digo, traslada esto a otras cuestiones de salud, va a ser difícil, digamos, ahora cuando se traten otras cuestiones, no sé, el aborto, se vuelven a tratar cuestiones donde de algún modo se entrecruza la salud y lo político, me parece que, bueno, ya hay un cambio de plano, hay una reconciliación de la política con la gestión, y sobre todo para un gobierno como en Argentina, el de Alberto Fernández, que es un gobierno no tanto, digamos, en este caso, pero si querés, tradicionalmente, el peronismo siempre ha apostado, digamos, a un voto ideológico más que un voto de gestión, y acá, digamos, fue, por lo menos hasta ahora, lo que prima es una eficacia de gestión, ¿no? Que ese gestionalismo es como más la bandera de los gobiernos, más de la centro-derecha, más republicanos en la Argentina. Y estar ahora, está empezando a acompañar ese gestionalismo con una conciencia ideológica de que los sectores más desposeídos son los que más necesitan, y entonces el Estado lo empezás a ver como gestionando para ese lugar. Hay que ver qué pasa con la famosa grieta, ¿no? Para mí, la declaración más importante de la política de los últimos dos meses fue la de Susana Jiménez, es una política argentina, cuando dijo de una manera defachatada, como suele decir, que estaba muy contenta con la gestión de Alberto Fernández, aunque no lo votó, ¿no? Y después pone el acento en un lugar que todo el mundo se le reía, pero para mí es clave, que dice, y yo no soy peronista, ni lo voy a hacer, y no soy panqueque, ¿no? Pero para mí, digamos, con el tema de la grieta, justamente, ese tipo de declaración, que fíjate Belén, que por algo no salió en la tapa de los diarios, no se le dio el lugar, porque no garpa, ¿viste? Pero hay una forma de salirse de la grieta, porque sin postular un referente político tan importante como ella, diciendo que esto no cambia su identidad, pero sí entiende que hay una construcción de lo político que puede pasar por otro lado, eso me parece clave, para mí, digamos, no es que se sale de la grieta, sino se aprende a convivir con el conflicto y a moverse en esos lugares, cuando alguien, nada, gestiona bien, gestiona bien, ¿qué vas a hacer? Y eso, no panquequeás, seguís siendo gorila y seguís siendo gorila, pero te sacás el sombrero cuando la cosa gestiona bien, parece que hay algo de eso que puede dar un aprendizaje interesante. Bueno, Darío, muchísimas gracias por tu tiempo, nos dejas pensando como siempre. Gracias. ¡Gracias!